Es una nube, no hay duda Se mueve como una nube Es el color de las nubes Liviada como una nube Indecisa, no había por qué encerrarla Como una nube en una jaula de alambre Y sin embargo, lo hice Otra vez, una nube En una jaula de alambre Y aquí estás Nube prisionera En mi mente Es una nube No hay duda Se mueve como una nube Es el color de las nubes Liviana como una nube Como las nubes Indecisa No había por qué encerrarla Como una nube En una jaula de alambre Y sin embargo, lo hice Otra vez, una nube En una jaula de alambre Y aquí estás Si me da la gana Me lo creo Y aquí estás No hay duda ¡Gracias! 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 Viva me vuelvo loco Tu amor es una droga Oh nena No importa que eres Sólo a tu lado quiero estar Eres feliz o eres triste, no importa Yo pienso el día en vos, eres mi obsesión Oh nena, mi linda nena, que extraña cosa tu amor Eres muy dulce, amarga a veces que haré Azúcar amarga, azúcar amarga Azúcar amarga, nena, azúcar amarga Como siento y siento que te quiero Que te quiero tanto por el verde ser Andaremos, andaremos juntos Sin separarnos más, nunca más Sin separarnos más, nunca más Quiero verte y verte Todo el tiempo, todo el tiempo a mi lado Y tenerte siempre entre mis brazos Cuántas ganas tengo de encontrarte Cuántas ganas tengo de encontrarte Una vez que siempre es tarde Sin separarnos más, nunca más. Es tan simple, simple, tanto que no lo sabía cuánto era, era lo que jamás yo podía. Cuántas ganas tengo de encontrarte, cuántas ganas tengo de besarte. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.